Microsoft e ICA establecieron hoy un acuerdo denominado Alianza Digital Educativa, que tendrá una vigencia de dos años, con el objetivo de promover el desarrollo de soluciones tecnológicas necesarias para el agro en las Américas, mediante la implementación de herramientas de Internet de las Cosas, Big Data, Inteligencia Artificial y otras iniciativas. Microsoft forma parte de lo que yo les comentaba ayer, de lo que son los nuevos actores con los cuales el ICA tiene que trabajar, ese ecosistema cada vez más complejo, y en donde nos unen muchas cosas con Microsoft. Tenemos una visión compartida de esa transformación de la agricultura y el papel que cumple la agricultura digital. Estoy convencido que Microsoft y el ICA están escribiendo una historia que va a ser muy importante. ¿Qué queremos conseguir a través de este convenio de colaboración y de este acuerdo? Realmente la primera es habilitar, educar, ayudar a que realmente las tecnologías puedan llegar a todos los sitios, en este caso las zonas rurales, y que el sector agrícola, los jóvenes y no tan jóvenes, realmente puedan formarse y utilizar estas nuevas tecnologías donde sea mucho, no solamente más atractivo, sino algo muy importante, podamos darle muchos más beneficios. Este no es el primer acercamiento entre el Instituto y Microsoft. Meses atrás, ambas organizaciones iniciaron un proceso para desarrollar prototipos tecnológicos con el fin de fortalecer las capacidades de las personas en temas agropecuarios. Empezamos a explorar esta posibilidad de empezar a caminar juntos, Microsoft e ICA, haciendo cosas más grandes, más amplias, más estratégicas para la agricultura, para los agricultores, para reducir la brecha digital. Y pues hoy hemos llegado a acá, es un paso más, no es la etapa final, sino que ya hay muchos más proyectos que vamos a desarrollar. Microsoft e ICA, una alianza que impulsará la transformación digital del sector agrícola en América. ¡Gracias!